Mira dime Austin puñeta, me voy a cagar la madre del diablo, brrrr, lo intocable de los Illuminati, hoy de cabrón, pando, pando, Anuel, yo siempre estoy con el toque en catere y a Panda lo vamos a poner a llorar, jaja, panda, panda, los tambores pa' dar la parranda, los federales ya saben que Anuel va a montarse, que Anuel no los manda, esto es la voz contra la banda y las guitarras nunca se nos trancan, yo te voy a matar y te van a ropar debajo de la sabana blanca, Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy pa' la casa de cristal, Mojamos los kilos, heroína y los kilos, perico, por aire y por mar, pero si un día me cogen y me dan cien años, cabrón, yo nunca voy a chotear, diamantes en mi cuello, intocables, en el sello finito, ¿quién quiere guerrial? Todos los que están trabajando, pues po' a mí me lo tienen que mamar, y todos estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar, y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar, y todos estos cabrones quieren vender kilos y son los primeros en barbulear, jaja, en la madre de todos los chocas, me ven con el AK cazando con todos los de Torriz, se asustan, los que hermosos negros mencionan mi nombre y los 27 te buscan, Me vamos a salir a buscar y euchunguileguate van a tricionar, jaja, te mandamos en el Expresso y si tú no te muere te matamos en el hospital, jaja, batatas, comproben, te rifle pa' ti y los vamos a poner a gritar, jaja, yo siempre estoy con el Tosca en catérea y a Panda lo vamos a poner a llorar, jaja, al Mayri le voy a dar un bofeton y a la madre me le voy a cagar, jaja, jaja, le voy a dar dos pistoladas y la faja esa te la voy a arrancar, jaja, 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 me voy a dar dos pistolas y la faja esa te la voy a arrancar, jaja, jaja, te la voy a arrancar, jaja, Antes que llegue Forense y recoja a todos estos cabrones, se acabaron de morir, jejeje. Desde Torra hasta la Calma, oíte, cabrón, la calle es de nosotros. Usted no tienen poder, vamos a caer la madre del diablo, los intocables, los Illuminati. Hombre, bicho.